Bienvenidos al material de apoyo parte 2 para tu primer desafío del aprendizaje para los quintos básicos. En este vídeo conocerás las principales características de cada una de las zonas naturales de nuestro país. Al igual como lo hacemos en clases, cada vez que tú veas a este monito que es Bart Simpson, significa que debes registrar en tu cuaderno la frase que acompaña este monito. Si necesitas más tiempo puedes poner pausa el vídeo y registrar en tu cuaderno tomándote todo el tiempo que necesites y luego volver a iniciar el vídeo. Comenzaremos con la zona del norte grande de nuestro país. El norte grande se caracteriza por tener un clima desértico, sus recursos hídricos que corresponden a los ríos son principalmente subterráneos, destacando entre ellos el yuta y azapa. Su relieve está marcado por la altura de la cordillera de los andes y la costa, destacando incluso la presencia del desierto. La flor y la fauna destacan especies como el condo, la vicuña y los flamencos. Como mencioné anteriormente, el clima de la zona del norte grande es desértica. En ese sentido las lluvias son escasas, por lo tanto los ríos no son abundantes y son escasos en esta zona. El relieve de esta zona destaca por la gran altura, tanto de la cordillera de los andes como de la cordillera de la costa, que como se muestra en la imagen del superior derecha, vemos que hay una continuidad en las alturas de este territorio. En esta imagen podemos observar algunas de las principales especies de nuestra flor y fauna de la zona del norte grande, como los flamencos, el zorro culpeo y el desierto florido. Zonas del norte chico El norte chico se caracteriza por tener un clima semiárido y su recurso hídrico por encontrarse principalmente en los valles transversales, destacando el río Elqui, Limarí y Choapa. El relieve de esta zona se caracteriza por presentar valles transversales, que son cordones montañosos que unen tanto la cordillera de la costa como la de los andes. En la flor y la fauna destacan especies como el espino y el zorro culpeo. Como se mencionó anteriormente, el clima es semiárido y los ríos se encuentran principalmente entre los valles, permitiendo que se desarrolle la vegetación que se observa en la imagen de la izquierda. Los valles transversales que caracterizan a esta zona son son cordones montañosos que unen la cordillera de la costa con los andes. Por otro lado, en esta imagen vemos algunas de las especies principales de la flor y fauna de esta zona. Zona central La zona central tiene un clima templado. Sus recursos hídricos, es decir los ríos, son abundantes como el río Maipo y el Aconcagua. Su relieve está marcado por la disminución de la altura de la cordillera de la costa y el inicio de la depresión intermedia. Las flores y las faunas destacan por especies como el puma, el cóndor, el litre y el vuelto. Al ser un clima templado, esta zona presenta un poco más de lluvia, por lo tanto los ríos tienen un poco más de caudal de agua, permitiéndolos ser mucho más abundantes. En esta imagen puedes observar cómo la cordillera de la costa disminuye su nivel de altura, dando espacio a la depresión intermedia. En esta imagen puedes observar algunos de los animales más importantes de la zona central. Zona sur La zona sur se caracteriza por tener un clima frío y lluvioso. Sus recursos hídricos, gracias a este clima, son ríos caudalosos y abundantes como el río Tolte, Ñubli y Tabancura. Su relieve destaca la disminución de la altura de la cordillera de los Andes, estando y dando espacio a la depresión intermedia. En la flor y la fauna destacan especies autóctonas como la laucaria, el copihue y el cóndor. Gracias al clima lluvioso de la zona sur, los ríos se caracterizan, como lo dije anteriormente, por ser caudalosos y por ser sumamente abundantes. El relieve de la zona sur se caracteriza entonces, como lo dije anteriormente, por la presencia de la disminución de la cordillera de los Andes en su altura, acompañada de la depresión intermedia. En esta zona también se encuentran flor y fauna nativa, como es la araucaria y la bandurria. Zona austral La zona austral se caracteriza por tener un clima frío polar, además por ser el lugar que tiene mayor presencia de agua dulce en el mundo, gracias a sus glaciares, lagunas y ríos. Su relieve es irregular por la presencia de glaciares, islas y fiordos. Por otro lado, su flora y su fauna presenta especies como las ballenas, focas y pingüinos. Como se mencionó anteriormente, la zona austral tiene un clima frío polar, como lo podemos identificar a partir de los glaciares que son principalmente hielo. En ese sentido, podemos observar en el mapa la cantidad de recursos hídricos que corresponden a sus lagos, sus ríos y la gran cantidad de lagunas de glaciares, como los campos de hielo San Valentín y los campos de hielo norte. El relieve de la zona austral se caracteriza por mantener la presencia de la cordillera de los Andes en una menor altura y también por ser un territorio disparejo debido a la presencia de glaciares, islas y fiordos. La zona austral consta con la presencia de especies como el huemul, el guanaco, el pingüino e incluso de enormes animales como son las ballenas. Finalmente, en este video lograste conocer las características que hacen única a cada una de las zonas naturales de nuestro país. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte al canal de YouTube y si tienes dudas me puedes enviar un mensaje por Instagram. ¡Hasta luego!